Bueno, entonces la idea un poquito es intentar curar a una persona mientras estamos usando a Don't Rye. Vamos a poner unos alambres por aquí. Otro. Mira, con la última bala, con la última bala. Pima, pues casi. Vale, vamos a poner los alambres. ¿Qué te pasa, Smoke? Igual me conoce o algo, no sé. Sí, se llama Ethan. Puede que me conozcan, no lo sé. La verdad, porque cuando la gente se me pone a hacer así cositas raras, sin ninguna razón, porque me acabo de unir la partida, además. Pues... puede ser porque sean suscriptores. Y más hoy, que es día festivo. Bueno, vamos a hacer respawn a ver si podemos por aquí curar a alguien. Oye, no haced. ¿Pero qué ha pasado? Han matado a mi suscriptor. No puedo dejar que esto continúe así. Reforzamos esta última pala ya, una vez iniciada la ronda. Venga, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Where are you? ¿Dónde estáis? Porque estoy oyendo muchos tiros. ¡No! ¿Y por qué se muere? Si yo te quería... ¡No! Mira que me lo he encontrado helado. Le he empezado a dar en el tobillo, bueno, en la rodilla. A ver si se moría Frank, si que haya tumbado. Y el jodido se me ha muerto. ¡Uy! Va a estar complicado este reto. Va a estar complicado. ¡Ja! Pues sí que son suscriptores. El tocaría con estos suscriptores. Me los llevaría a Rankeds y jugaríamos un par de Rankeds ahora que me los he encontrado. Para ver si les subo un poco el rango. Pero me acabo de dar cuenta de que no puedo por el nuevo sistema de Max Banking de Rainbow. ¿Qué me dais si le pego una patada en la boca? Que está ahí arriba. Mira, mira, mira. ¡Patador en la boca! ¡Mierda! Vamos a volver a intentarlo porque está siendo un desastre. Encima nos están pegando la paliza. ¡Que vamos! ¡Que vamos! Volvemos, volvemos. Venga. Billy the Kid. ¡Billy the Kid! ¡Billy the Kid! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Billy the Kid! ¡Vola aquí, dron! ¡Billy the Kid! ¡Toma ya! ¡Billy the Kid! ¿Dónde está el otro? ¡Eh! 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 Vale, se ha acabado. De Wallvan. No le hemos podido tumbar. Luis ha estado top. Pularle desde aquí lejos. Pero ha estado imposible. Vale, se ha encargado a Havels. Y se ha encargado a Rode. 4x4. ¡Mama! Ahora no. Estoy en la guerra, hombre. Lo hemos visto. Lo hemos visto. ¡Bien! ¡Eres mi víctima! ¡Eres mi víctima, tía! Ha sido demasiado fácil, ¿eh? Hay que intentarlo con otro. Hay que intentarlo con otro porque ha sido demasiado fácil. Juego, esto la última vez que lo hice me costó mucho más. La verdad es que ha sido demasiado easy. Está en la calle. Este es nuestro. Este es nuestro. Vamos a agarrar la sorpresa. Venga, preparamos esto. Te voy a salir back y te voy a curar. O sea, le intento curar en lugar de dispararte. Venga. ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! No. ¿Por qué me he chutado? Que te quería curar. Espera, Doc. Eh, back. Que me he equivocado de pistola. ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, cambio de planes. Cambio de planes, muchachos. Vamos a intentar hacer respawn. Con la pistolilla del Doc. ¿Vale? La idea es intentar curar a una persona en el respawn. Para que se queden en plan torrayados. Diciendo... ¿Qué demonios acaba de ocurrir? Así que... Mira, me ha traído aquí el suscriptor en los chalecos. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Rook. ¡Con Dios! Ojo que quiere cagar a Cowboy. 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 Venga, lo dejamos. Vale, rápidamente. Rápido, rápido, rápido para arriba. Venga, es el momento de chutar a una persona en el respawn. Madre mía, qué mal se ve con esta mirilla, ¿eh? Venga. Nace. No. ¡As, que te quiero curar! Déjame. Mierda. Venga, lo volvemos a intentar. Si me dejo de caer. Creo que le he dado, ¿eh? Creo que le he dado. Creo que le he dado. Es que no lo sé. Claro, es que es complicadísimo. En PC sería más fácil porque le podría preguntar por el chat. Pero aquí es imposible saber si le he dado. Pero bueno. Qué forma de... Pero bueno. Pero esa entrada triunfal. Mira. ¡Me tenéis harto! Cowboy. Preparamos revólver. Se viene el Cowboy, chavales. Se viene el Cowboy. Se viene el Cowboy. Pero, ¿dónde estáis? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ay, pinchos! Madre mía, que van a meter el crossplay. No me extraña que vayan a meter un crossplay en Rainbow. Mira, si es que estoy jugando contra las mismas personas de antes. Bueno, antes estaba en mi equipo, pero... No pasa nada. Vamos a pillar respawn. A ver si puede ser. Con la pistola del Doc. Vienen, vienen, vienen. ¡Respawn! ¡Respawn! ¡Que te estoy curando, tío! Eres un... Mira, eres un desagradecido, tío. Pero qué malo es ese pavo, Dios mío. ¡Te estoy curando! Bueno, lo hemos hecho. Debes echar respawn curando. Ya no sé qué vas a hacer con el señor. Bueno, pues los objetivos con Doc están ya hechos. Ya tan solo nos queda rusear con a Maru. ¿Puedo rusear? Sí, puedo rusear. Menos mal, venga. ¡Para adentro! ¡Aquí estoy! Bienvenidos. ¿Dónde está Cabira? Cabira, ven. Bueno, Cabira, ¿no estás? Pues me meto al punto. Ya estoy en la bomba. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora hay que plantar, ¿no? Qué fácil es este juego. ¿A qué es muy fácil? Quería aguantar detrás de ella, pero tío, me lo empiezo a disparar con la espalda. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar el trolleo máximo. Hoy estoy troller, ¿eh? Hoy me siento troller. Tengo el body así como travieso. Vamos a romper esto. Mira, nos han cerrado eso. Qué majete. Si es que nos lo ponen, está fácil. Dime que esto también está cerrado. No. Vaya. Vale, esto está chapadillo. Esto también. Vaya. Y hay cámaras. Eso sí es un problema. ¿Dónde está maestro? Vale, estás ahí. Ahí. Es que hay demasiados refuerzos. Eso no mola. Vale. Vale, vamos a romper esto. Uy, va a romperlo con la X, ¿sabes? Pero bueno. Rompete de maceta. Vale. Es la hora del droneo. Es la hora del droneo. A ver si nos podemos poner detrás de alguien. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. A ver. Ya a ver. No. Muy mal. Es que, tío, así no se puede. Otro. Que no. Pero, pero. ¿Qué está pasando aquí? Me voy. Claro. Me tenéis muy agobiado. Volvemos a intentarlo. ¿Dónde están mis drones? Vamos a aquí uno. Este tío está muy al loro, ¿eh? No me gusta nada. ¿Y por qué disparas a un castle? Esto está reforzado. Está muy difícil. Es que tanto castle no va a haber forma. Vamos a entrar por aquí. Vamos a intentar romper esto. Que voy a tardar la vida, pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos horas después. Ya puedo. Gracias. Vamos a fingir que no lo hemos visto. Se pensará que no sabemos dónde está. Y entonces es ahora cuando le trolleamos. Porque hacemos así. Nos tiramos por aquí abajo. Venimos por aquí. Corriendo, a ser posible. Corre. No, corre. No puedes correr más. Corremos un poquito más. Nos ponemos aquí. Y decimos hola. Y no lo matamos porque justo no estaba en ese punto. Pero no pasa nada porque asomamos por aquí y lo matamos, ¿vale? Eh, hasta luego. Vale, una vez que hemos matado a este señor, ya venimos por aquí. Sabemos que el dock está de izquierda, así que le puseamos y nos mata. Sencillo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. La idea es colocarnos detrás de un atacante y perseguirle. Madre mía, el dron. Ya está. Y perseguirle de tal forma, pues que no sepa, ¿no? Que estamos detrás de él. Vamos a ver si somos capaces. Vamos a jugarnosla a que van a entrar por principal. Hay que elegir un poco una entrada por la que yo creo que van a entrar. Y yo creo que va a ser esta. Así que nos vamos a quedar aquí. Llevo una mira láser que no debería llevar. Y en la escopeta también. Perfecto. Ay, qué bien. Mira, mira qué camarita más rica. Cómo nos va a ayudar. Cómo nos va a ayudar la cámara. Aquí está la cámara que nos va a ayudar. Uy, el Maverick este, este tío es... Está haciendo rappel. Está haciendo... Maverick estás haciendo rappel. No agarra rappel, tío. Se me ha subido para arriba. Para dentro otra vez. Vale. Vamos a pillar cámara. Las han roto todas. Esto es un desastre. Están entrando por rappel. Ya podría habernos tocado un mapa un poco más grande. Cuidado, que hemos oído algo. Podrían estar aquí. Es que están en el balcón todos. ¿Pero qué estáis ahí? No me obliguéis a salir y a mataros a todos. Pues nada, me obligan a hacerlo. Es que de verdad. ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? ¿Dónde están el resto? Te interrogo en la calle. En plan... Venga, te voy a interrogar. Claro, lo interrogamos y así sabemos dónde están. Qué buena idea. Venga, te enchufo. ¿Dónde están? Están todos en la calle. Pero en la calle total. Míralos. ¿Qué hacen ahí? ¿Pero qué ha pasado, Jin? ¡Ay, Dios mío! ¡Mis piernas! ¡Joder! ¡Chop! ¡Cúrame! ¡Chop! ¡Chop! Quiero hablar con mi madre. Gracias, Chop. Eres muy majo. Venga, Chop, volvemos a salir. Porque esta gente parece ser que en esta ronda no nos van a dejar. ¿Está vivo o muerto? Está muerto, ¿no? Sí, está más muerto ese pavo. Ahora sí que es posible que consigan entrar. Entonces, vamos a ver si les pillamos por detrás. Eso ha sonado un poco fuerte. No sé quién se ha muerto. Ah, la Jin, que la habían dejado abandonada. Increíble. Increíble abandonamiento que le hacen a Jin. Anda, mira. ¿Y esto? ¿Qué ha sido? ¿Y desde dónde ha sido? ¿Qué es más importante? Fíjate en esto. Yo no sabía que se pudiese hacer este pixel pick. ¡Qué curioso! Pues mira, una cosa que ya sé. ¿Dónde está esta persona? Creo que está aquí a la derecha. Por descarte. Sí, sí, sí. Está aquí. Está aquí a mi izquierda. ¿No? ¿Dónde está? Madre mía. Estaba fuera de la partida. Esto es una locura. Venga, let's go, let's go. Vamos al troleo. Vamos al troleo. Vamos a entrar por aquí. Porque con la noc puedes entrar por donde quieras. Vale, vamos a ver si podemos... Ponernos detrás de alguien rápidamente. Vale. ¡Ay, man ninja! ¡Mierda! Vamos a escondernos esta vez. ¿Estoy en el lugar? ¿Dónde está ese drone? Estás allá arriba. Te he oído. Golfo. Vamos a intentarlo aquí. A ver si naciese alguno por esta zona. Sí, nacer. Nacer, no spawnear. Rápido, 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 rápido. Han abierto ya. Han abierto ya. Lo siento. Es que me ha salido del alma. Me ha salido del alma, tío. Me piro. Me piro. A ver si conseguimos ponernos detrás del montaigne. Sería súper ideal. Unante clave para yo posicionarme. ¡Monti! ¡No! No me dispares, Monti. Tenemos que ser amigos. Mira, me piro. ¿Vale? Y así. Ahora lo hacemos bien. De hecho, Monti, ¿nos la jugamos? Venga, Monti. Vamos a jugarnos, va, va. A ver si... Ahí. Vamos para afuera. ¡No! ¡Está en este... ¡Dios mío! ¡Dios santo! Se han matado entre dichos. Cambio de planes. Cambio de planes, muchachos. Vamos a intentar hacernos con el rehén y marcarnos la troleada del siglo. Aprovechando que nos ha tocado rehén, vamos a intentarlo. Porque lo otro, yo creo que va a tener que ser en otro vídeo, ya que estamos viendo que es imposible, si no es así. A ver, no me interesa matarlos, así que vamos a abrir. Lo que pasa es que les he tocado en un sitio muy difícil, eh, para yo hacer el troleo. Está complicado, eh. Me lo están poniendo bastante difícil. Más si no tengo drones. Vale, vale, vale. Tenemos al rehén. Tenemos al rehén. Tenemos al rehén. Tenemos al rehén. Vamos. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡No! Lo teníamos. Lo teníamos. Pues no ha podido ser ya más troleos. Bueno, espero que os haya molado el vídeo. Para más troleillos, sabéis suscribiros, like, eh. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!